Pocas veces tenemos la oportunidad de ver lo que se está produciendo en terrenos de las artes plásticas en horizontes que no son Europa o los Estados Unidos. Una muestra que permite ver los terrenos por los que están transitando los pintores de Perú es la exposición que organizó la Galería Agua Fuerte. Los 30 artistas presentan propuestas muy variadas y diametralmente opuestas una de otra. La representación del hombre se muestra desde un estudio académico hasta algo más lúdico y por momentos naif. Por otra parte, algunos trazos se van al surrealismo, la figuración e incluso el arte poveda. Hay, por otro lado, artistas que recurren a evocar elementos del Perú como la granadilla, fruto original de los Andes, elementos prehispánicos y, claro, el paisaje de este país latinoamericano. Algo que resalta es la preocupación de algunos creadores por la destrucción del medio ambiente. 30 pintores peruanos se presentan en la Galería Agua Fuerte hasta el 19 de abril. Noticias 22, Alberto Aranda.